La elaboración de un proyecto de intervención integral para la ampliación y mejoramiento del Hospital Gonzalo Contreras, así como la viabilización de proyectos en saneamiento básico y de infraestructura vial hacen parte de los compromisos más relevantes pactados en los diálogos vallecaucanos que lideró la gobernadora Clara Luz Roldán en el municipio de La Unión. Muy agradecida y muy contenta con esta noticia porque es una necesidad que tenemos como institución de generar un proyecto macro y en un marco de un hospital seguro que nos permita por fases ir haciendo unas intervenciones y no solamente un planteamiento a tres años que nos quedan de este periodo sino también a años posteriores donde tengamos de una manera muy organizada el crecimiento institucional. En temas de turismo, un eje del gobierno de la doctora Clara Luz Roldán para el desarrollo económico y social de todo el Valle del Cauca es el turismo. Se han planteado proyectos grandes como el bulevar de la UBA y algunos temas que serán objeto de estudio y de mirar las opciones para este importante municipio. Voceros de la comunidad y autoridades locales reconocieron que aunque existen dificultades la gobernación del valle está dispuesta a trabajar de la mano con los alcaldes en el presupuesto participativo. Tenemos muy claro que vamos a tener un respaldo muy importante en los temas de infraestructura, la recuperación de unas vías departamentales que hoy tienen grandes problemas porque el deterioro es bastante importante. La noticia también de poder contar con peones camineros que nos permitan obviamente mejorar las condiciones de las vías terciarias que en algunos lugares están supremamente abandonadas. En saneamiento básico se pactó el compromiso de realizar una visita técnica por parte de ingenieros de Vallecaucana de Aguas para actualizar el proyecto de construcción de una PETAR en el Corregimiento San Luis de la Unión. Hola a todos, hoy en Agenda 52 venimos recargados de eventos y actividades para disfrutar esta semana con amigos y familiares. Así es Jerry, también les contaremos algunos aspectos turísticos del municipio de La Cumbre ubicado en la parte alta del departamento y que se convierte en un lugar ideal para descansar y disfrutar de su belleza geográfica. Veamos. Llegar al municipio de La Cumbre es disfrutar de sus coloridos paisajes y observar desde un balcón en las viejas montañas vallecaucanas de este tranquilo territorio. Las antiguas viviendas con sus techos de teja de barro cuentan la historia de este pueblo que se destaca por ser un lugar en el que se convergen las buenas tradiciones y una calidad de vida entre los cumbreños. La cumbre celebra las fiestas de las flores tropicales en el mes de agosto, siendo una de sus principales atractivos como las exposiciones y desfiles de liconias, anturios y orquídeas, entre otras especies propias del clima local. Y entre sus deliciosos platos típicos están las empanadas de queso, el cumis, el arroz de leche y las panelitas de leche. Ubicado a tan solo 20 kilómetros de Cali, te invitamos a que recorras las chorreras de las Brujitas, donde encontrarás senderos y cascadas cristalinas. Ven a disfrutar con todos los protocolos de bioseguridad a este tranquilo lugar. Y para los amantes del arte, la danza y la cultura, llega una invitación muy especial para todos los vallacaucanos. ¿De qué se trata? ¡Veamos! Conéctate este jueves 19 de noviembre, porque llega a las tertulias musicales el maestro Vladimir Carrasco de Chile. Intémplete de la guitarra e instrumentos antiguos como el laud y la vihuela, a través del Facebook Live de Bellas Artes a las 7 pm, para contarnos sobre su repertorio musical y carrera artística. Este 20 y 21 de noviembre, las familias vallecaucanas podrán disfrutar del repertorio de las compañías profesionales de Incol Ballet. La obra de la corógrafa Anabel López Ochoa, Memorias del Dorado, y también la obra de la cura del corógrafo Julio César Iglesias Hungo. Ambas serán escenarios que nos transportarán a los pensamientos de estos creadores de la danza. Descubre más a través del Facebook Live de Incol Ballet a las 7 pm. Y faltan dos semanas para el último ciclo del programa El Valle al Ritmo de la Danza, que ha puesto a bailar a los valles caucanos con las clases de baile latinos, danza urbana y afrocontemporánea. Este ciclo del Valle al Ritmo de la Danza será dictado por Billy Moncada, profesor de danza contemporánea, la cual combina diferentes estilos de ballet clásico, centrándose en la libertad de movimientos y la expresión corporal. La cita con el Valle al Ritmo de la Danza es por el Facebook Live de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca a las 5 pm, todos los martes y viernes del mes de noviembre. Compartiendo con nosotros fotos y videos de su municipio en esta fanpage de Facebook, podrás hacer parte de Agenda 52. Y recuerda mencionarnos con el hashtag Agenda 52. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.